Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Darkest Dungeon, seguimos dándole cañita, hemos estado en una misión veterana, de esas de nivel 3, son chunguillas como ya sabéis, no tenemos nada por aquí, aunque nos queda un roster, que es lo siguiente que deberíamos de hacer así en plan, estoy pensando, a ver, de mejora quiero decir, tenemos 54 kris de estos, los deads tenemos 20, por trades, lo que nos falta son bustos sobre todo, el blacksmith tira de deads, y esto nos haría que nos costase un poquito más barato, no estaría mal ponérselo también, hay que ir mejorando ese tipo de cosas, aunque creo que lo primero a mejorar, ¿qué debería de ser? Ese es el tema, mira, aquí podemos tirar también, nos incrementa el roster en 18, no está mal, no está mal, no está mal, podríamos coger a todos estos, vamos a hacerlo, podríamos coger a todos estos, porque ahora lo que sí que voy a hacer es dedicarme en estas próximas partidas, ¿Qué dices, mongolín? Digo que lo que me voy a dedicar en las próximas partidas es a hacerme otro roster, hay que empezar a hacer rosters ya bien, 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 bien hechos, ¿me entendéis? Entonces a partir de ahora lo que voy a hacer es intentar combinar equipos, por así decirlo, hacer un roster fijo, ¿vale? Y les vamos a llamar, pues a lo mejor, roster 1, roster 2, roster 3, roster 4, ¿me entendéis? Vamos a hacer roster fijos y si una vez muere alguien es por organizar un poco el juego, porque ahora mismo estamos creciendo bastante, se nos está haciendo grande, hemos ido jugando estos últimos capítulos en plan simplemente con lo que íbamos pillando y tirando, pero realmente ya creo que ha llegado un momento en el que hay que empezar a hacer equipos, por así decirlo, ¿no? Con buena sinergia entre ellos, entonces vamos a empezar a hacer equipos desde cero, no vamos a hacer equipos ya aquí veteranos ni nada, sino que vamos a empezar aquí, desde el nivel cero, desde el nivel uno, ya empezando a hacer un equipo, para ello voy a necesitar también un poco vuestra ayuda, sé que también estáis jugando bastante al Darkestani en todos vosotros y muchos comentáis cosas bastante interesantes, por ejemplo, yo no sabía usar la galletita de César y ya sé cómo se usa, me lo han dicho que es en combate y tal, entonces vamos a empezar a hacer rosters, así que ¿qué os parece si empezamos a hacer un roster hoy, hoy mismo, uno? Y vamos viendo y también os intentaré leeros los comentarios y tal, porque ahora sí que llevo la serie al día, no tengo varios capítulos grabados ni nada, significa esto que muchas veces me decís, es que no lees los comentarios y tal, lo he explicado infinidad de veces, pero la gente parece que, bueno, hay gente que lo sabe y lo dice y otros que simplemente no lo han leído nunca o lo que sea, pero normalmente tengo muchas partidas grabadas, o sea, muchos vídeos y los voy poniendo, entonces, aunque vosotros lo pongáis en un comentario, yo tengo ya dos o tres vídeos grabados, con lo cual eso lo leo mucho más adelante realmente, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, ahora sí que tengo la serie al día, porque como ya sabéis tuve que hacer la movida esta de, bueno, que me tuve que ir de viaje y todo el rollo por lo de mi padre, pues entonces ahora mismo, hoy, este vídeo, lo leeré y mañana grabaré, además es que me interesa, porque quiero saber lo que pensáis del tema de los rosters y tal, entonces, he pensado en hacer un primer roster en el que podamos meter un tío de estos, un... ¿cómo se llama? Joder, un notas de estos, porque quiero hacer un roster con abominación, lo que pasa es que la abominación lo tenemos aquí con nivel 3, ahora mismo, y estos están todos a nivel bajo, con lo cual no podemos jugar con él, pero he estado pensando en hacer un roster con abominación y de healer, solo podemos llevar este y el otro, el Plague Doctor, que actualmente creo que no tenemos ninguno, sí, Brujita, está a nivel 3, pues estaría bien subir a lo mejor a Dalsing al 3, que mirad la experiencia que tiene, si consigo subir a Dalsing al 3, podríamos hacer un grupo de veterano que sería el siguiente, es el que quiero hacer, os lo voy a enseñar ya, vamos a poner el Dalsing este, se llamaba Dalsing, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los grupos que quiero hacer yo, es R1, se va a llamar Dalsing, ¿vale? R1 no significa roster 1, ¿de acuerdo? Y así no nos vamos a liar, entonces, Dalsing sería del R1, otro que quiero meter en el R1 sería la Brujita, ¿vale? Sería, vamos a ponerlo por aquí, y así lo organizamos un poco, R1 Brujita, ¿por qué poner a estos dos personajes? Pues mira, este bufa mucho al... al... a la abominación, lo bufa con la mierda esta, y... con esto, y le quita, le quita los Blitz, este, como ya sabéis todos, cura a base de Blitz, ¿vale? Además mete unas curaciones que lo flipas, entonces, con este pondríamos curación y le meteríamos Blitz, con este nos dedicaríamos a meter venenos, Blight, que es de los mejores personajes para meter veneno, meter Blitz, que también tiene, aunque es poco el Blitz que mete, pero bueno, lo tiene, sirve para meter, curar Blitz y Blight, o sea, lo que mete este tío para curar, el Dalsing, y bufar a nuestra abominación con el 4, aparte tenemos más cosas, pero en principio sería esa la idea, R1 Brujita, R1 Dalsing, con lo cual habría que poner también a nuestro Warwick R1, es un roster que quiero hacer, y en ese mismo roster, quiero meter un tanque, y ese tanque va a ser ni más ni menos que nuestro Matatarmes, que también lo tenemos en nivel 2, ¿vale? Vamos a subirlo aquí, porque, de hecho, es de los pocos que puede ir con el... Tenemos pocas opciones para curar una abominación, ya lo sabéis, este como lo habíamos llamado, Solid Snake, ¿no? The Boss, The Boss, es que parece el Solid Snake, R1 The Boss, vale, pues este sería el equipo que quiero montar, este sería el roster 1, gente, ¿vale? R1 Warwick, R1 Brujita, R1 Dalsing, entonces, estos tíos lo que no haríamos nunca es meterlos en otro tipo de equipo, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Siempre irían en este roster, para ello, pues, aquí estamos, iremos haciendo los rosters mucho más grandes, con esto, ¿vale? Y creo que puede estar bastante bien hacer esto, por lo menos nos organizaríamos mucho. Bien, pues este sería el R1, ¿qué pasa con el R1? Que necesitaríamos subir, tanto a The Boss, como a Dalsing, a nivel 3, porque estos están en nivel 3, y estos están en nivel 2, con lo cual, más adelante, lo que vamos a hacer es una party, en donde metamos a los R1, una party random por ahí, pero para subir de nivel. Ahora no lo voy a hacer, porque, como podéis ver, este está en la cervecería, en la taberna, y no puedo, ¿vale? Pero en el siguiente sí que lo haré, meteré a estos dos en algún sitio. Entonces, otro equipo, el R2, ¿qué podríamos hacer? El R2 ya podremos coger cosas religiosas, porque con la abominación nos podemos ir olvidando de meter a una healer como la Vestal o alguna de estas, ¿no? Entonces, un equipo R2 que podríamos hacer... Creo que el R2 os lo voy a dejar a vosotros. Voy a ver... O sea, poner comentarios y tal, y el equipo que más likes tenga, ¿vale? O sea, quiero que hagáis lo siguiente en los comentarios, gente, ¿vale? Quiero que pongáis roster 2, ¿vale? Para mí, o sea, para que yo lo lea, en el comentario de este vídeo. Quiero que creéis vuestro roster 2. Aunque yo no tenga el personaje aquí, aunque haya una arquera y no la tenga, por ejemplo, la arquera, que ya sabes que todavía no tengo ninguna, Jester ahora mismo no tengo ninguno, el Saquete no lo tengo, porque está desaparecido en combate, debes saber dónde coño está. Y... Aunque no lo tenga, vosotros creadlo, y yo me lo haré, ¿vale? El que esté más votado lo voy a crear en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? El roster más creado. Hombre, quiero que sea un buen roster, supongo que la gente le dará like porque sabrá que es bueno. Entonces, el que más likes tenga, lo haré. Crear el roster 2, y de momento el 2, no creéis el 3. De momento el 2, en el siguiente vídeo igual creamos el 3, ¿vale? Pero el roster 1 va a ser este, el mío, y yo ya lo he creado. Quiero que creéis vosotros el roster 2, ¿vale? Poner los personajes, no hace falta que los tenga aquí, repito, si los tengo aquí, mejor, ¿vale? O sea, podéis poner R2, Atarja, César, lo que diga Rubia, Hood City, ¿sabéis si los tengo? Los ponéis los nombres y no, ponéis el nombre en la clase y ya está, ¿vale? Y argumentáis por qué, que es lo importante, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, es que quiero que participéis un poquito también dentro de la serie, que me gusta que lo hagáis. Dicho esto, vamos a ir a una misión, pero vamos a ir a una misión para subir de nivel, ¿vale? Veamos, vamos a por una short. No hay ninguna short, ¿o qué? Esta es short, pero es veterana. Esta. Da este trinket, que no es malo. ¿Y por qué quiero una short? Por lo que quiero subir a los personajes. Vale, tenemos que poner a esta primera. Bleed, bleed out, esta, bleed out, esta solo funciona adelante, ¿me entendéis? Y todas las demás que tiene esta fundida detrás. Vale, voy a ir subiendo... Podríamos meter a Dalsin aquí. Y así lo vamos subiendo, ¿no? Aunque lo suyo es que vayan estos dos juntos. Bueno, le metemos aquí. Ahí está. Además este lleva a Geal. Leprosin, también debería subir un poquito, pero no le voy a llevar. No, no voy a llevar a este, ya lo meteré en otro sitio. Voy a meter a otra vez tal. Vale, perfecto. ¿Y quién más? Metemos a... Es que está desaparecido. Quiero subir un Jester, pero bueno. Vamos a ver este. Vale. Vengeance Dire. Venga, pues este va a ser el equipillo que vamos a llevar. Me voy a llevar mucho de... 12 de comida, como siempre. Antorchas, me voy a llevar 5. Un par de palas. Uno de estos. Un Holy Water, pues encontramos tal... Y ya está, ¿vale? No quiero gastar demasiado dinero. Esto hay que empezar a hacerlo para subir de nivel. Es que realmente nunca vamos a dejar de hacer... ¿Cómo se dice, joder? Shorts y mierdas estas. Es importante lo que quiero hacer en este vídeo, porque quiero que participéis bastante en la serie. Y una ballena reventada, ¿la estáis viendo? Aquí detrás. ¿Qué hay que hacer? Completar las Rumbattles. Vale. Esta tía me encanta. La Helion esta. Me encanta. Me encanta este personaje. Y se me murió una que estaba más o menos bien subida. Así que... Así que ya sabéis. Quiero que participéis bastante en ese tema. Y así podríamos rebar. De hecho, el nombre del roster, para quien lo consiga, quiero decir, el que sepa un roster bueno, el que... Vamos a ver. El que elija, quiero decir, mañana en el siguiente vídeo elegiré el roster de los comentarios de este, ¿vale? Del tío que haya puesto el roster y que tenga más puntos, más likes y tal. O a lo mejor no el que tenga más likes, el que más me gusta a mí. Pero vamos, en principio cogeré el que tenga más likes porque supuestamente será el mejor, ¿no? Que haya argumentado y tal. Le voy a poner a los personajes nombres de... Uno de ellos se llamará como el tío que lo ha puesto, evidentemente, ¿vale? Pero se llamará roster 2 y el tío que lo ha puesto. Mongolín. Pues Mongolín, ¿me entendéis? Quiero hacer esto porque creo que os va a gustar. No sé, vosotros como lo veis, pero bueno. Y aparte a mí me vendrá bien, evidentemente. Voy a llevar un roster ahí, bueno, competitivo. Para Ranked, gente. No, en serio. Creo que os va a molar. Bueno, vamos a competir contra esta gente. Que suena competir. Ya estoy hablando como si estuviese en el log. Esto tiene un huevo de leche. A ver, tiene nuevas habilidades. ¿Esta? ¿Esta qué es? Ah, vale. Esto es lo que se curaba. Eso ponía velocidad. Vamos a matar a estos de atrás. Que tiene un pinta. Eso le pongo para ganas. Esto no podemos parar de hacerlo. Este era el ostión ese que le debufaba. Esto lo malo es que debufa al personaje. Hay que matar a este antes de que estalle, creo. Es que este estalla, gente. Este explota. De hecho, me ha dejado cuerpo. No le he matado con crítico, ¿no? Creo que no. Venga, venga. ¿Qué le has hecho? ¡Toma! ¡Qué litigazo! En toda la boca. Sí, señor. Shocker. Esto es lo que es tu, novia, pero... Ahora es el tío. Debuff. Podría meter una hostia los dos. Deja, me voy a matar a este. Hostia, puto de coche. Se te hace cuenta que esta serie va a durar mucho. Porque Porque todavía tiene que salir De Darkest Dungeon Que es la última dungeon de todas Que todavía no ha salido Yo he dicho que sale para este mes Creo que para finales de este mes Voy a aprovechar Ya lo estoy durando un poquito Ya lo estoy contra este solo Y quiero llevarlo todo bien preparado Aunque no sé si cuando salga de Darkest Dungeon Voy a tener que iniciar una partida nueva Espero que no Yo creo que esta serie dura bastante Esta mierda la teníamos que haber quitado Es que desde aquí no puedo hacer mucho Es simplemente envenenarle Que tampoco es malo El que mira, ya lleva 6 O sea, quieras que no Esta tía me gusta bastante La notas esta No sé, siempre me ha gustado Vale, hay gente que me ha dicho Que hay una página web Que te dice Todo lo que llevas Todo lo que lleva esto ¿Me entendéis? O sea, todas las cofres y cosas Que hay dentro del juego Hay una página web Por así decirlo Que te dice Que usar para que te dé tal Porque es fijo Es una cosa fija ¿Me entendéis? ¿Qué os quiero decir? O sea, si tú llegas Y usas una antorcha En tal sitio Pasa tal cosa Pero es que Me niego un poco a usarlo Porque me parece un poco Quitarle un poco diversión al juego ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir No sé, a mí me gusta Hacerlo todo en plan Random Si es que realmente Este juego es como un Dark Souls En 2D Y en pasillo Quiero decir No sé, no me gusta usar Ese tipo de guías Ni trucos O sea, que Creo que no lo voy a usar Y si me sigo comiendo esas cosas Y si os molestan Pues Creo que lo siento Pero Es que realmente No quiero usar ese ¿Vale? Ya sé O sea, quiero usarlo Pero a medida O sea, no quiero usar eso Lo que quiero usar Es mi experiencia Dentro del juego ¿Me entendéis? Por ejemplo Los libros Y las cosas que vamos usando Los libros esos Que hemos encontrado Si pones una antorcha Te da estrés Me he dado cuenta Porque ya lo hemos hecho Veinte veces O sea, y me he comido el estrés Que no es algo random Pero hasta entonces Yo pensaba que era algo random Hostia, que quejea, ¿no? Pensaba que era algo random ¿Me entendéis? Pensaba que Tú ponías la antorcha Dentro de un libro Y Te podía salir el estrés O te podía salir algo En plan Porque la has conseguido leer Porque estás en la oscuridad O algo así Pero no Siempre te he dado estrés Porque lo que haces con la antorcha Es quemar el libro Me parece Entonces Ese tipo de cosas Pues ya las hemos aprendido Evidentemente Voy a matarle Cuando el fiend falle La fiend flasome La fiend flasome Voy a buffarme un poquito Y así aprovecho Van pasando algunos turnos Y puedo curar a este Que es lo que quiero Crítico 6 Vale Lo que quiero hacer ahora Lo que quiero hacer ahora Es levantar la party Madre mía Madre mía El buffo que llevo Ya está ¿Por qué ha dicho eso? Crítico Yo estoy levantando la party Poco a poco Estoy aprovechando el turno Como le doy una hostia Con este Le reviento 60% de daño Madrecita Pues ya está Ya está hecho Ya está hecho gente Vamos a levantar la party Vamos a ver Cambio ya La parte Ghoulish horrores Brought low And driven into the mud Vaya galletón Repito lo que he dicho Antes de los rosters Da igual Lo que Da igual Lo que El roster que montéis Da igual O sea Quiero decir Tenga yo O no tenga Los personajes ¿Me entendéis? Quiero que montéis El mejor roster posible Que vosotros sepáis Lo digo por si no lo he dicho Deja muy de la leche ¿What? ¿En serio lo vas a poner? ¿What? Pues se va a comer De hostias Que da gusto Vamos a ir Matando a este Fruta Voy a meter esto Esto me debufea Pero mirad Que es un más rico Se come Lo que pasa Que le quita daño Al personaje ¿Veis? Es bastante No os penséis Que poco Tuneado Seis Tienen el tiro de vida Cinco Estás muerto Amigos Vamos a pegarle atrás Y este también está muerto Adiós Y adiós Amigueten Bastante sencillito Es una short Aunque somos nivel 0 Con estos personajes Pero bueno Si en el comentario También queréis poner El tipo de trinket Que deberían de llevar También podéis ponerlo Lo buscaré Y ya está Eso es O el tipo de equipo Las habilidades Si queréis O sea Podéis No pongáis O sea Quiero decir Quiero que lo hagáis Bien O sea Que expliquéis por qué No me vale decir Rester uno Tu puta madre Este y el otro Explicarlo un poquito Entonces Las habilidades que deben de llevar Donde están Las sinergias Este tipo de cosas Bueno Si supongo que la gente No es tonta En el momento en el que Vea el comentario Que es bueno Bueno Votará por ese ¿No? Venga Toma Que hostia Meten estos Para ser nivel 1 No te creas tú Que no meten Hijos de puta Vuestra puta madre Llevar una party Con healers Se me ha tomado Gente Es que se me ha tomado El puta madre Es que Va sin comer Y va sin nada O sea Mira la comida Tenemos ahí Porque nos han pedido Ya está Una bebida Tío Tenga Hija de puta Bueno Podemos aprovechar Para curarnos Ahora Aprovechamos Y nos curamos A su Vaya mierda Dejea Lástima Se puede Buffar mucho Ese personaje También El bestial Este Con trinkets De healing Por ejemplo Por eso digo Que Podemos argumentar Bastante El tema De los Trinkets Y tal Porque es algo También muy importante Claro Los accesorios Es Es que mira Me levanto entero Tranquilamente Pero claro A medida Esto lo han puesto Nuevo A medida Que tú vas Gastando turnos Se ve que Los tíos Se estresan Para que no Sabes Para que no Te pongas A curarte Es un truquillo De la hostia Eso Pero si os dais cuenta Lo van poniendo ahí Lo ponen en plan Para que no abuses Por así decirlo De esto Mira aquí Nos sale Lo de El disarmar Trampa Vale Por si no lo sabéis Todo el tema este Esta es la que me da Mejor Desarma Tramp Puedes Desarmarlo Pero bueno Normalmente yo lo hago Con el que más estrés Tiene Porque si sale bien Pues le quitas Todo Y otra Siendo Pues hijo de puta Me tengo una mierda Esa del estrés Y nos jode Hijo de puta Me quieren volver loco A esto No Bien Bien Hijo de puta Quiero volver loco Como si ya se lo va a hacer Hijo de puta Toma galleta Me he echa para atrás Joder Como si ya se lo vamos a dar Tens Me Con Se Que Se Puedo Se Se Joder, combates ahí en este sitio Nos estamos hinchando a combates, no sé si lo estáis viendo Pero a full Vamos, en la boca ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué ostión! Vamos a levantarla Que no nos entre en el death door ¡Nunca! ¡Wow! Toma, chavalote ¡Ajúdase! ¡Shocker! Bueno, se lo ha hecho esta, que acaba de tener el turno No da igual Por lo menos Este turno lo ha hecho ya Voy a stunearles A ver si los mato Lo puedo curar un poquito ¿Aquí va la machote? Vamos Tened en cuenta que este personaje pega Pero que no están los escritos Lo que mete este personaje Y como digo Tened en cuenta que pega muchísimo Sin ni siquiera Sin ni siquiera Tener trinkets Ni nada, tío Ah, vale Los, los, los Estos Voy a probar Anda, mira ¿Qué ha hecho? ¡Hostia! Me he curado un Esto, tío ¿Lo habéis visto? Con la mierda esta Las hierbas Bueno, qué bueno Que me ha quitado una enfermedad Digo que los cofres Tienen que Tienen que ser los grandes Creo, para poder usar Los cofres Luego pruebo otra vez A ver Madre mía, tío Qué pesadilla Ala No sé qué es Genial Qué asco de bicho No, tío Ojo de puta Garra de libertad Madre de bastardo Ya da igual Que me quita Voy a preparar esto Que no Que se no explota ¡Suscríbete! A ver qué hace. Se marca él solo. Qué más tonto que Pepe de Tellejo. Vale, esta es la última. Mira, vale, creo que es esto. ¿Veis el cofre este? Que tiene aquí una remura para la llave. Pues creo que este sí que podemos usar la llave. Es que si no tiene remura creo que no. Acá me lo abre el puto cofre. ¡Solo! ¡Hijo de la gran puta! Hay que una enfermera ahí. ¡Será cerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡M사드림! ¡Suscríbete! 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 Venga, tío Por favor Ese nunca deja cuerpo, ¿se habéis fijado? En el que explota Vas a poner ward, ¿no? Es la puta, vale Vale Ok. Haremos de un lado. Otra vez. Le voy a reventar a mí. Voy a darle al de atrás cuando tenga guarda. Ok. A ver si lo puedo explotar ahora con esto. Madre mía. Cuantas noches me ha hecho ya. Y ahora me he escuchado. No. Bien. 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 Joder, que puta, bro. Me mata, loco. ¿Qué hago? No, lo apuro. O sea, tengo que curar. Si no, la meten en las cuerdas de la muerte. Joder, madre mía. Bueno, cuerdas de la muerte. Tengo que curarme. Bien, no, soy de curas. Ahí está. Uno de un día. Correcto. Mátalo. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Se ha quitado el ward ya. Podemos matar al segundo. Bien. Ya está. Venga, un poquito. Estás muerto. Ya está. En el siguiente duro no. Así que. Vamos a curar. Toma, grito. Un poquito. Ah, que era muerto. Yo he visto tres solamente. Mierda. Qué gilipollas. Podía haberme matado. Vale, bueno. Auto Typekit. Adios, Hidden. Adiós, Moon ferment. Equipollas. Vale. mutualment Su fell to of the latest A ver Ahí estamos Sí señor Vale, mirad Esto por ejemplo no es mala para esta tía Porque ella tiene el stun Y esto le da un 20% más de probabilidad Le quita 2G Que es lo malo Y el Blitz skill change también es bueno Para esta, porque tiene también el catcher Y además meto un Blitz Y esto 2 se lo vamos a poner a este tío Pero tenemos este Que hombre, no tenemos ninguno más que haga Blitz Así que Voy a hacer una normalita Nos da experiencia, nos da dinerito Y un poco más gente Buscábamos una Pasura de nivel a algunos personajes nuevos Fast Healer Mira Un Holy Slayer No está mal No está bien Ahora lo que quiero ver es lo que nos ha traído Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué me has traído? Bien Tenemos una arquera Por fin Y este es un normal La voy a despedir Suda la polla, gente La voy a despedir Bueno, tenemos un roster full Ahora mismo Y tenemos una arquera Por fin Que no es mala O sea, habrá que usarla ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos el R1 Que lo podríamos usar ya entero No, podríamos ser un veteran El R1 en el siguiente vídeo No estaría mal Algo pasa que creo que ahora mismo es un momento también de curar De bajar esto Con este religioso Vamos a bajar un poquito Que va con demasiado Joder, vaya pedazo de Enfermedad, chaval Esta tía es Dios, eh Si le empezamos a quitar todas estas mierdas Que tiene Bueno, siguiente No os preocupéis Me he quedado sin dinero Pero sé que tengo trinket Para vender ahora Porque hemos repetido algunos trinkets Entonces podemos vender algunos ahora Siguiente Que ya veremos a ver Lo que vamos a hacer Pero en principio Os montará una parte De las que me llegáis vosotros Mirad, aquí tenemos Esto es la polla Porque Solo es para ella Y funciona bien Vamos a ver Este orejando No está mal No está nada Este es el que nos Vamos a vender Este es el que me voy a vender También Que no me gusta mucho Este no está mal Para un tío de doji Y tal Pero vamos Tampoco Y este es de la abominación Que le pusimos ¿Dónde está el de la abominación? A ver ¿Cuál le quitamos? La abominación Ah, ya me acuerdo A este le voy a poner El de vida otra vez Porque es mejor realmente La vida para este O sea que la cura así Nos hace polvo Vale Pues chicos Aquí lo voy a dejar ya Lo dicho Recordad lo de los rosters A ver como lo montamos De acuerdo De momento yo tengo montado el mío El 1 Ahora el 2 depende de vosotros Y posiblemente el 3 También lo hagáis vosotros Pero lo haré en otro vídeo Quiero el roster 2 Ya sabéis lo que os he dicho Al principio del vídeo Y nada más Para el siguiente vídeo Lo montamos De acuerdo Hombre si podemos Que a lo mejor hay cosas Que no tengo No lo puedo montar Pero vamos Que se montará No os preocupéis Espero que os haya gustado Un poquito de Darkest Dungeon Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao